En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí estamos, hoy sin el habitual cruce con Jorge Ruzeler, lo hemos hecho el pase con Carlos Glerici, y no tiene Carlos la polenta de Jorge que se pone en las gateras temprano para después operar en el mercado y obviamente allí hay que estar bien entrenado. Carlos, con su experiencia frente al micrófono, serena, modera un poco la cosa, hemos conversado un ratito, hablamos por supuesto de política de economía, también de fútbol, como debe ser, un viernes además, y prometimos desarrollar montones y montones y montones de temas que hay hoy en los diarios sobre todo y en los portales. Pero vamos a iniciar el programa hablando con Hugo Palamara, que nos tiene que dar las novedades que hay en la calle, fundamentalmente en las rutas de ingreso y también las novedades de los servicios públicos, aunque está bastante caótica la cosa porque hay un paro de subtes, nada menos que las líneas C y D. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo, así es, con esta medida de fuerza, como estaba programada hasta el mediodía, hasta las 12, no están funcionando, prestando servicio la línea C y D, y a partir de las 12 y hasta las 14 van a liberar molinete. Pero además hay otras complicaciones, el tren Roca, Ramal S6 Alejandro Cor, están interrumpidos, el Bosques, el otro ramal, opera con 15 a 20 minutos de demora, el Sarmiento también con retrasos, el Mitro Ramal Retiro Tigre con algunas demoras, mientras tanto la línea E se ha normalizado y el tren San Martín opera con retrasos, en este caso por obras. El resto sí, de acuerdo a los cronogramas planificados. En cuanto a los ingresos, mucho tránsito, muy lenta la avenida General Paz, prácticamente desde Mataderos, si bien se liberó la autopista Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 33, hacia Capital, luego de un choque múltiple, que era la marcha lenta, y también liberada la autopista 25 de Mayo, altura Jujuy, hacia el centro, luego del choque entre un auto y una moto, que era también en ese punto algunas demoras. En la avenida Juan B. Justo, entre Hipólis Trigoyen y Cervantes, en Villa Luro, se están realizando obras sobre los carriles del Metrobús, lo que genera retrasos hacia Palermo y también hacia la zona de Liniers. Y Luis María Campos y Federico Lacroze, chocaron dos vehículos con demoras también hacia el norte. Finalmente, si van a viajar o lo están haciendo, todavía hay algo de niebla en las rutas 8, 9, territorio Bonaerense y Santa Fe, y también en las rutas nacionales 12 y 14, zona de Entre Ríos. Hugo. Bueno, por ahora todo muy completo, si hay novedades nos volvés a llamar, y si no te despido, hasta el próximo lunes. Un gran abrazo, ¿eh? Un abrazo, buen fin de semana. Bueno, ahí estábamos con Hugo Palamara, ¿eh? Con las novedades de la mañana de hoy. Día viernes, que amaneció prácticamente sin nubes el cielo, ahora está un poquitito, algunas nubecitas blancas, pero con mucho frío, ¿eh? En un momento dado, 6 grados de sensación térmica, en este momento 7,6 es la temperatura. La máxima para hoy está en 16 grados, para mañana sábado se anuncia 8 de mínima, 15 de máxima, también 8 y 15 para el domingo, y el lunes 12 caloncitos arriba. En las mínimas, a 10 grados, y las máximas llegarán a 17. Y no está previsto lluvia, salvo algo que podía haberse dado en el día de hoy, pero de modo muy, pero muy aislado. Bueno, decíamos que las tapas de los diarios tienen muchas M. Hablé de Macri, hablé de Moyano, hablé de Maduro, hablé de Maradona, también sumé a Menem. Algunos de estos temas tienen que ver con la política, por supuesto, otro con lo internacional, y lo de Menem también con la justicia, porque si bien presentaron un libro ayer, lo presentó Miguel Pichetto en el Senado, Carlos Menem ayer ha tenido un procesamiento por una causa que es verdaderamente, yo diría casi de la prehistoria a esta altura, pero una causa que en su momento generó víctimas y destrozos, nada menos que la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. Rafael, ¿nos contás un poquito qué pasó? Claro, ya estaba procesado, ayer fue la confirmación de ese procesamiento por parte de la Cámara Federal de Córdoba, como vos recordás hubo un hecho que ocurrió, si yo mal no recuerdo la fecha, son 23 años, lo que se determina en la justicia es que la voladura de la fábrica militar fue un hecho adrede, no fue un accidente, fue un atentado, justamente para tapar el desvío de lo que fue en su momento el desvío de armas hacia Croacia y Ecuador, Croacia sobre todo, que estaba en guerra en ese momento, por ese hecho Menem ya fue condenado, Menem fue condenado por el desvío de armas justamente a Croacia y Ecuador, porque se entendió en su momento que él como presidente sabía el destino final de las armas, y que se habían fraguado ventas en su momento, te acordás, hacia Panamá, y otros países que no estaban en conflicto, en el caso de Ecuador también tuvo un correlato político muy fuerte, porque Ecuador estaba en guerra con Perú, nada menos que el país que había ayudado inclusive a la Argentina durante la guerra de Malvinas, lo cual se consideró en su momento una suerte de traición. Lo que se determinó nuevamente entonces es que la voladura de la fábrica que provocó la muerte de 7 personas y heridas a más de un centenar en Río Tercero, fue un hecho adrede justamente para desviar u ocultar la cantidad de armamento que se había enviado en forma ilegal a la guerra de los Balcanes en ese momento. Bueno, la ratificación del procesamiento implica que la causa se vuelve a activar, me imagino. Que se vuelve a activar, que ya entra en la última etapa, que se iría, con las últimas medidas que se tomen, iría a juicio oral, sobre todo es una causa que se impulsó a partir del trabajo como querellante, te diría, de una de las denunciantes, una abogada de Río Tercero que era familiar de una de las víctimas. Ella terminó muriendo hace un par de años, la causa la siguen adelante sus hijos, que también son abogados, y un abogado local como Ricardo Moner Sán, que en su momento también había denunciado esta situación, que esto no había sido un accidente, sino que había sido un atentado. La palabra accidente fue la que usó Menem en su momento cuando llegó a Río Tercero, cuando le preguntaron, le dijo, esto fue un accidente, esto fue un accidente, sin tener, la verdad, entonces ninguna información fidedigna sobre lo que había ocurrido, salvo que supiera que todo había sido armado para ocultar el desvío de armas. Claro. Bueno, de Hugo Moyano hablamos un ratito nada más, porque tapa de Clarín, además le da el tema del día, abren contando las cinco causas que tiene, lo que pasó en Córdoba, el otro tema de las supuestas extorsiones, está lo de OCA, colateralmente, lo abordamos en un par de minutitos nada más. Cómo no. Le voy a pedir a Gerardo Puig, más allá de la charla que tuvimos al comienzo, con Carlos Clerici, que nos redondez un poco los resultados del fútbol de anoche, donde participaron equipos argentinos. ¿Puede ser? Sí, claro, en la Copa Libertadores estamos hablando. Bueno, primero. Y con buenos resultados para los argentinos, porque Atlético Tucumán, que yo les había contado, necesitaba un punto para meterse por primera vez en su historia, en los octavos de final de la Copa Libertadores, lo consiguió. Cuando empató sin goles en Asunción frente a Libertad, algún hincha que quizá desconfía dirá, pero cómo puede ser que Libertad de Paraguay no haya pateado al arco prácticamente. Bueno, ya estaba clasificado primero de su grupo Libertad, y quizá también eso jugó. Lo cierto es que Atlético Tucumán terminó consiguiendo ese punto que necesitaba para alcanzar una instancia histórica. Por primera vez, los octavos de final de la Copa Libertadores para el equipo que dirige Ricardo Sielinski. Y más tarde, a partir de las 9 de la noche, se jugó este encuentro independiente. Tenía una parada difícil frente a Millonarios de Colombia, allí en Bogotá. El equipo que dirige Miguel Ángel Ruso empezó perdiendo. Finalmente igualó un buen gol de Emanuel Cigliotti, una gran definición del delantero del Rojo. Un segundo punto muy importante, muy muy importante. Hoy Independiente está clasificándose a los octavos de final de la Copa Libertadores. Le saca un punto de ventaja a Deportivo Lara. Deportivo Lara de Venezuela recibió ayer a Corinthians, que era el primero del grupo. En condición de local, necesitaba obtener un buen resultado porque en la última fecha va a visitar al Rojo. ¿Sabés cómo le fue, Hugo, a Deportivo Lara de Venezuela frente a Corinthians? A ver. Perdió 7 a 2. Digo como para tener dimensión de que era una situación, te diría, atípica, que Deportivo Lara estuviera ahí en el segundo puesto y con chances de clasificarse porque lo que había mostrado era realmente pobre más allá de haber llamado la atención en aquel encuentro que le ganó en el inicio del grupo a Independiente. El Rojo, que venía de ganarle a Corinthians en Brasil, bueno, en su momento perdió con Deportivo Lara, que ayer recibió 7 goles del conjunto paulista. Está todo dado para que Independiente, incluso empatando en la última fecha, pueda clasificarse. Pero claro, en ese caso habría que ver cuál es la suerte de Millonarios de Bogotá. Porque, ojo, si Independiente no le gana a Deportivo Lara, si empatan en Avellaneda, y Millonarios logra ganarle a Corinthians en la última fecha, será el equipo colombiano el que clasifique. Pero está todo dado, te decía, para que si Independiente gana, como se supone que debería ser lo Deportivo Lara en Avellaneda, logre también el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. Bueno, Atlético Tucumán adentro. Independiente cerquita. Independiente hay estudiantes ganando 2 a 0, podría pasar. Esto será la semana que viene. Así que ahí tenemos completo el tema de la Copa Libertadores. Hablábamos de Racing también, que perdió 1 a 0 con Sarmiento, el equipo de Chaco. Sarmiento, resistencia. Pero también hubo algún otro partido. Sí, Unión de Santa Fe, que ganó 2 a 0 a Juventud Unida de Huerehuaychú, equipo que descendió del Nacional B al torneo federal. Fue 2 a 0 y también se metió en la siguiente instancia. Estábamos hablando de los 32 agos de final de la Copa Argentina. Hoy habrá otros 2 encuentros. Va a jugar Defensa y Justicia con Atlético Mitre. Y Niuld Solbois de Rosario también se va a presentar a las 9 y 10 de la noche con Deportivo Rincón. Bueno, desde el Potro hablamos en un minuto nada más, porque le voy a preguntar entonces a Rafael el tema de Hugo Mollano. Bueno, hoy en la etapa de Clarín, y les decía también, hay toda una producción de 3 o 4 páginas, cuentan las dificultades que tiene Mollano con la justicia a partir del sindicato de camioneros. Bueno, lo concreto, la novedad de ayer fue que fue citado a indagatoria el día 31 de mayo en Córdoba por la compra que hizo el sindicato de unos terrenos en la zona de La Falda. En La Falda. Terrenos que 3 meses antes habían sido adquiridos por los propietarios en la décima parte de lo que después le pagó el sindicato de camioneros. O sea, alguien sospecha que en el medio hubo un desvío, ¿no? La fiscalía sospecha que eso es una maniobra de lavado de dinero, típica de compra de propiedades por un valor diferente del que supuestamente o que realmente tiene valor de mercado, y por eso se lo llama a indagatoria. En una denuncia que se había iniciado en su momento, en el 2016, por parte de la Procelac, que es la Procuraduría Especial de Delitos Económicos, que investiga entonces esta maniobra de compra de terrenos en La Falda. El abogado de Moyano, Daniel Germano, sostiene que en realidad mal se puede hablar de lavado de dinero, porque el lavado de dinero es cuando sostiene Germano dinero de origen ilícito, y sostiene que toda esta operatoria se hizo con dinero del sindicato en blanco y aportó la documentación respaldatoria de las compras de los terrenos. Pero ese es el delito que se le está imputando a Moyano, lavado de dinero, mediante la compra de estos terrenos en La Falda, tiene que ir a indagatoria, y es la novedad de ayer, en un día que fue, como vos decís, muy agitado, porque hubo otras noticias judiciales que lo vinculan, digamos, de alguna manera, aunque no lo tuvieran a él como directo protagonista. Déjame decir una sola cosita y vamos a estas otras novedades. Los vendedores, que eran tres personas que integraban una sociedad, le llamó la atención que después de haber recibido la plata de camioneros, hayan ido al banco y sacaron en efectivo dos millones de pesos. Entonces lo que se sospecha ahí es que hay un retorno, puntualmente. Claro, claro. Yo también coincido que es medio difícil probar el lavado de dinero, pero evidentemente acá lo que debería también sospecharse es que pudo haber alguna coima, ¿no? Exacto, lo que pasa es que para la legislación argentina el lavado de dinero tiene que ser eso. Tiene que ser un delito precedente. Un delito precedente, exactamente. Un delito precedente de origen ilícito. Asociado, claro. Entonces que el lavado es consecuencia de esa actividad previa. Entonces se habla de narcotráfico, de corrupción, esto de pago de coimas, tiene que ver con eso, ¿no? A mí me parece. Con tráfico de armas, trata de personas, una actividad ilegal que genera esas divisas y que luego se meten en el circuito legal a través de estas maniobras. El lavado de dinero quizás vos lo podrías buscar si comprobás que estos 2 millones de pesos que sacaron los ex dueños se lo dieron al sindicato o a Moyano. Bueno, ahí sería otra maniobra. Y esto lo ingresan. Claro. Porque el tema es... Si eso fue un soborno. Exacto. Y entonces... ¿Cómo lo hacés para ingresarlo? Y ahí entonces se vuelve con la compra de los terrenos. Claro. Esa podría ser una manera, por eso el argumento de Germano, acá no se puede hablar del lavado de dinero porque es todo dinero blanco, que está todo registrado, está en poder del sindicato, es una operación que hizo el sindicato, más allá de que claramente llama la atención lo que vos explicabas al principio, hubo la diferencia de los montos, ¿no? Entre un monto original y lo que después se termina comprando. Sí, 600.000 y 6 millones. Claro. 10 veces más. Claro, esa es la enorme diferencia. Claro. Bueno, la etapa de Clarín va con la noticia, dice Moyano deberá declarar como sospechoso en un caso por lavado de dinero, pero después hace una producción con respecto a todas las causas que tiene camioneros, etcétera, etcétera. Y en paralelo, en un pequeño recuadro también lo marca la etapa, procesan al titular de Oca. Claro. Oca no tiene que ver directamente con Moyano, aunque todo el mundo dice que... Ese es el tema. Que pueden tener conexiones, digamos. El procesador es Patricio Farcú, el actual titular de Oca, ¿no? Farcú niega que la empresa sea de Moyano, aunque en ámbitos políticos y económicos dicen que detrás de Farcú está Moyano, pero Farcú parece estar hoy en guerra con Moyano, no parece un testaferro, ¿no? Hace poco los camioneros le tomaron la empresa. Por eso se conoció un video de Moyano discutiendo con él, eso no parece un nombre de papel que como que estuviera dando la cara y que el verdadero dueño sea Moyano. Pero eso es lo que se dice en ámbitos políticos, que detrás de Farcú, en rigor, está Moyano. Lo cierto es que Farcú termina procesado ayer, se conoció su procesamiento, justamente por la retención de los aportes patronales, ¿no? Retención de los aportes que debía realizar la empresa durante tres meses, a partir de una denuncia que había realizado la AFIP. El descargo de Farcú, por eso digo, la situación es muy confusa. El descargo de Farcú es que le habían robado la empresa, pero no dijo que el que se la robó fue Moyano, sino dijo que fue un grupo de empresarios vinculados con Quintana, el vicejefe de gabinete. Por eso digo que la situación está de lo más enmarañada. Sin embargo, el juez López de Callar dijo que esa causa había terminado, que habían sido sobreseídos los denunciados, y que ese no era motivo entonces para que él no cumpliera con sus obligaciones. Lo cierto es que ayer entonces se conoció este procesamiento por la retención de aportes de, creo que son 7.000 en total los empleados que tiene OCA, ¿no? Es una de las empresas de correo más grandes del país. De correo privado, ¿no? Es la más grande. Pero aquí, digamos que es un caso en miniatura de Cristóbal López con un hecho que la hace todavía, si hubo un delito de por medio, todavía más complicado. Cristóbal López lo que hizo fue retener el dinero que los consumidores de nafta pagaban en el surtidor, cuya parte tenía que ir a la AFIP, y se la quedó Cristóbal o su gente. Lo que hizo Farcú es no depositar el dinero que luego a esos trabajadores le iba a computar para la jubilación. Claro, son los aportes. Es una cosa penada, pero recontra penada por la ley. La retención de los aportes de los trabajadores es un delito de consejo muy grave, inclusive en situaciones de quiebra, eso sí puede llevar a penas de prisión de los empleadores cuando se quedan con los fondos que son... Porque el día de mañana cada uno de los empleados va a querer hacer sus cómputos para la jubilación y la plata no está. Y esos aportes no estaban, exactamente. Bueno, después hay otra denuncia que tiene que ver con unas grabaciones, etcétera, que esto es lisa y llanamente extorsión. Que fue por lo que ayer allanaron la sede de camioneros. Después me lo contás. Como verán, estamos haciendo del tema Moyano una cosa que va en combo porque son varias las causas y varios los problemas que tiene el jefe de camioneros. Por supuesto, por supuesto, que Moyano y el mundo sindical aduce que esta es una persecución del gobierno, etcétera, etcétera. Hugo, de hecho, la defensa de Moyano ya hizo una denuncia sobre este tema. Así con nombre y apellido, diciendo esto es una persecución orquestada y dieron nombres de empresarios... Propio gobierno. Funcionarios del gobierno, jueces y fiscales diciendo que esto es una persecución política y... Pero no lo dijeron, digamos, mediáticamente, sino hicieron una presentación en la justicia para que se investigue. Habrá que ver con los momentos actuales de la justicia si esa denuncia puede prosperar, ¿no? Gerardo, vamos a hablar de Juan Martín del Potro porque ayer fue noticia, venía medio mal, pero había perdido el primer set, empezó a encauzar el segundo y en un momento dado se clavó. Tenía quiebre a favor en el segundo, parecía estar muy cerca de quedarse con ese set y forzar el tercero, pero ahí terminó de resentirse de una pequeña molesta que había sentido antes en este mismo partido en la zona del adductor de la pierna izquierda. Esto es en la ingle. Exactamente. Ahí hay un músculo que cuando se estira molesta bastante. Sobre todo, esto vos me lo vas a corroborar porque conocés mucho más del deporte, las canchas de polvo de ladrillo donde generalmente la pierna resbala y estira, no se clava como en la superficie dura. Exacto. De hecho, explicaba del Potro que cuando más le dolía era en desplazamiento y a la hora de patinar, en polvo de ladrillo se patina muchísimo y esa extensión le dolía. Entiendo también que la decisión del Potro va de la mano con que en poco menos de 10 días ya tenés Roland Garros, que es el segundo. Si es un desgarro va a necesitar tres semanas. Si es un desgarro, esto se va a confirmar hoy porque iba a hacerse estudios, no va a poder jugar, pero ante la molestia no forzó mucho más el físico y decidió abandonar este partido frente a David Goffin. Era 2-6, 5-4 el resultado en el momento en que del Potro decidió retirarse. De esta manera, ya sin del Potro no quedan argentinos en el Master 1000 de Roma, que como les decía, es el gran torneo previo a Roland Garros, que será el segundo Gran Slam del año. Bueno, hay un reportaje de Nicolás Duhovne en el diario La Nación, comienza en tapa, el gradualismo es hijo de algo superior, que es el pragmatismo. Estaba viendo también, lo estoy viendo en la edición de la web, también de La Nación, un reportaje con María Eugenia Vidal, que es noticia porque ayer desde... La Cámara de Senadores, por todo el tema tarifas, ya lo vamos a hablar luego, se sugirió que para avanzar y para no tener que sacar la ley, etcétera, etcétera, pese a que el oficialismo dijo que no va a hacer ninguna contrapropuesta, lo que había pedido Pichetto el otro día, el senador peronista, se sugirió que la provincia de Buenos Aires y la capital federal sean las que subsidian a los consumidores, reemplazando a la Nación, por ahí en un plan progresivo, etcétera, etcétera, pero para no hacer esta suba tan drástica, se sugirió esto como una alternativa. Veremos qué dicen las autoridades, tanto Vidal como Horacio Rodríguez Larreta. Hablando de la Cámara de Senadores, ayer falleció el senador Alberto Roberti, perdón, el diputado Roberti, que murió ayer a los 63 años, era diputado del bloque justicialista, el bloque que maneja Diego Bossio. Estaba casado con la exdiputada bonaerense Mónica López y tuvo 5 hijos. En su momento estuvo con Francisco de Narváez. No sé si ustedes se acuerdan que inclusive Mónica López fue su candidata a vicegobernadora. Sí, su candidata a gobernadora. Vicegobernadora. Bueno, la verdad que era un hombre que tenía origen sindical, exactamente. Fue secretario general de la Federación Sindical de Petróleo. Bueno, realmente alguien muy pero muy considerado, tenía 63 años y falleció ayer por la mañana. Les debo entonces hacer un pequeño punteo del reportaje a Nicolás Dujovne. Les debo hablar del tironeo por las tarifas, hay un montón de aristas. Les cuento que como novedad de la mañana, todos los obispos de Chile pusieron su renuncia a disposición del Papa Francisco. Estuvieron con el Papa ayer y me imagino que le habrá pedido la renuncia a algunos de ellos y se van a aceptar seguramente tres o cuatro. Y bueno, y algunas cosas más, mañana la boda real, hay de todo. Ah, y el tema del domingo, por supuesto, las elecciones en Venezuela. Pero lo abordamos en un ratito cuando volvamos de esta que es la primera pausa en periodismo a diario. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa. 4-325-1012-20. Periodismo a diario. Por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás. Para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Auspicia este programa. Arba. Agencia de Recaudación. Buenos Aires, provincia. Agencia de Recaudación. Agencia de Recaudación. When we're out together dancin' cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the weeds seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancin' cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. But it doesn't boot me half as much as dancin' cheek to cheek. Oh, I love to go a fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancin' cheek to cheek. En seis minutos reiteramos a las ocho de la mañana, que es la última actualización que tengo del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura era de 7.6 grados centígrados y ahora, ya actualizado a las nueve, nueve grados dos décimas. Humedad cien por cien. El Servicio Meteorológico Nacional dice que el viento está en calma, que la visibilidad es de 10 kilómetros y que por la tarde-noche puede haber una pequeña probabilidad de chaparrones aislados. Pero marca que para sábado y domingo habrá cielo nublado sin ningún tipo de lluvia, con máximas del orden de los 15 grados y mínimas establecidas en ocho. Así que, buen fin de semana y hoy probabilidad de alguna lluvia. Tarifas, tarifas. ¿Cómo está la situación? Bueno, el epicentro de la discusión está en el Congreso puntualmente, en la Cámara de Senadores. Entonces, ayer trascendió que el gobierno no quiere plantear una contrapropuesta, que es lo que pidió el otro día Miguel Pichetto, les dio una semana de plazo para que se haga. Entonces, el PJ obviamente que va a avanzar. En ese aspecto hay tironeos, mucha carta de póker, mucha mentira, guiños, etcétera, etcétera. Veremos hasta dónde se llega. Lo que sí se supo ayer, que desde el PJ se apretó tratando de que la provincia y la ciudad de Buenos Aires se hagan cargo al menos de una parte de los subsidios. Esta nueva modalidad tendrá ahora, que involucra a los dos distritos más grandes que maneja Cambiemos, tendrá ahora que ser de algún modo consensuada con los respectivos gobiernos. Así que veremos hasta dónde se llega en esto. No quiero decir que es únicamente un tironeo de mesa de juego, pero lo concreto es que el gobierno sigue acusando a los diputados del peronismo en general de forzarlo a vetar. Y que esa palabra ayer ha vuelto a ponerse arriba de la mesa. Hablando del gobierno porteño, y hay una foto muy linda en la tapa del diario La Nación, ayer el presidente inauguró la estación de la Facultad de Derecho, estación de la línea H. Ahora la H va desde la Facultad de Derecho hasta la zona de los hospitales, ahí en Parque Patricios, y esta línea transversal ha quedado casi completa, aunque falta todavía el tramo, desde Parque Patricios a Pompeya, porque la idea es justamente que termine allí donde está la estación Nueva Pompeya del ferrocarril Belgrano Sur. La foto dice el sub-TH derecho a la facultad, y se observa la estación, realmente muy linda, muy moderna, muy amplia, estación que se presume que va a ser la terminal de la línea H, aunque hay un par de proyectos. Para llevarla hasta Retiro, ¿no? Para que terminara como toda la vuelta y enlazara con Retiro la línea C que termina ahí. La idea es, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que la línea E, la que se está extendiendo hasta Retiro, desde Plaza de Mayo, continúe por debajo de la Avenida Libertador, hasta esta estación de Facultad de Derecho, para hacer una combinación. La otra posibilidad es hacer esa vuelta que vos decís, pasando por debajo de la Villa 31, teniendo una estación allí inclusive, y llegando hasta la terminal de Ómnibus. Y eventualmente el enlace con la C y con todas las líneas de ferrocarril que están ahí arriba. Así que vamos a ver, esto evidentemente todavía me parece que no está contemplado, pero no estaría mal. Igual ya ahí dicen que se incorporan con la llegada hasta la Facultad de Derecho, más de 40.000 pasajeros. Solo de la Facultad se calculan 25.000 pasajeros que podrían ser. Te digo que la fotografía que se ve, se ven muchos muchachos y chicas con pinta de estudiante, digamos, que están ahí subiendo las escaleras. Pero bueno, le viene bien a la ciudad, pero ojalá que haya otras cosas para que el subte se vuelva un poco más racional en cuanto al manejo de gente. Sí, 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 claro, claro, más mejores frecuencias, etcétera, etcétera. Bueno, Gerardo, te pregunto por la selección que me estaba faltando. Buena noticia para la selección. Ayer Sergio Agüero entrenó a la par de sus compañeros. Lo vi, le pegaba a Champlecito. Sí, y después de una nota, una entrevista, habló por primera vez después de la lesión, más allá de alguna participación en las redes sociales, dijo que se siente la rodilla como nueva. Y empezó a contar un montón de cosas que no se sabían, que venía con problemas en la rodilla desde 2013, con una molestia que iba y venía, que a veces le permitía jugar sin dolor y otras veces no, que a veces terminaba los partidos y se le inflamaba, pero después evitaban la intervención quirúrgica porque esa molestia desaparecía. Pero que después del último problemita que tuvo un entrenamiento del Manchester City y una vez que ya se consumó el campeonato, eliminado de la Champions del City, una vez que ganan la Premier, le dijo a los médicos que quería pasar por una pequeña cirugía como para llegar en perfectas condiciones físicas al Mundial. Si no me operaban, no llegaba, dijo algo así, ¿no? Iba a llegar con dolor, con molestia. Y recuerden que Agüero jugó el Mundial 2010, no era titular obviamente, pero arrastraba una pubalgia, no estaba del todo bien físicamente, ni hablar de lo que fue el Mundial de Brasil 2014, donde en la previa estuvo como ocho meses yendo y viniendo con distintos desgarros y sufrió un desgarro durante el Mundial, en el partido con Nigeria, del que se recupera muy rápido y vuelve para jugar un ratito de la semifinal con Holanda y en la final con Alemania, donde obviamente no lo hizo bien porque no estaba bien desde lo físico. Y como sabe, y ayer lo decía, que es la última chance que tienen él y otros tantos jugadores, quería estar en muy buena forma. Bueno, tendrá un mes clavadito lo que tiene la selección para ponerse en forma pensando en el debut, así que ojalá pueda darse. Después te voy a contar qué dijo de la jugada de la lesión. Decir lo de Papu Gómez con... Dijo, le preguntan qué le hubiese pasado a él, dice yo lo hubiese esperado en el túnel para preguntarle si lo hizo de mala leche o no. Ah, pues yo vi algunos titulares que decían yo lo hubiera esperado en el túnel. Yo lo hubiera esperado en el túnel. Y entonces yo pensé, ¿para qué? Claro, después bajó un poquito el túnel y dice le hubiera preguntado si fue de mala leche o no porque si él me dice que no, ya está, no había más problema, pero dijo que él se hubiese enojado por esa acción. Bueno, vamos a volver al tema Senado, al tema tarifas, para ver cómo están dadas las cosas en este momento. Y lo vamos a hacer charlando con un senador del bloque del PJ. Ya mismo tomo contacto con el senador Eduardo Aguilar, a quien lo saludamos. Senador Aguilar, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo anda? Muy bien, Hugo. Muchas gracias por la tarde. Buenos días. ¿Está en su provincia, en el Chaco? Exactamente, exactamente. Sí, en el Chaco. Este, ayer los chaqueños a Racing le dieron un dolor de cabeza, ¿no? Acá en Buenos Aires. Sí, bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? La verdad es que están tan buenos estos campeonatos como antes, mucho antes había los campeonatos nacionales, que permitía que los equipos de las provincias puedan, aunque sea una vez al año, jugar con los grandes. Sí, fue una flor de alegría, porque además Racing fue una de las revelaciones de la Superliga, así que me imagino que los futboleros chaqueños lo deben estar festejando mucho. Sí, sí, claramente, claramente. Yo soy del equipo contrario a Sarmiento, ¿no? Sí, yo sé que Sarmiento tiene que ver el ex gobernador capitanís, ¿no? Claro, claro, claro. En el Chaco somos mayoría los poreristas, digamos. En el Chaco porer, que es más. Claro. Pero la verdad es que siempre es lindo, porque permite que otro partido importante se dé en la provincia también. O sea, en el lado de siempre, siempre es una linda noticia, lo siento por los amigos de Racing, pero una linda noticia. Bueno, senador, hablemos ahora de un tema menos grato, que impacta en el bolsillo de la gente, y que todos sabemos los problemas que le ha traído, inclusive los problemas políticos que le ha traído al gobierno, que es la cuestión de las tarifas. ¿En qué instancia estamos parados en este momento? Bueno, mire, hay una decisión que es la de avanzar con este proyecto. Nosotros en el bloque justicialista del Senado firmamos un proyecto similar al que aprobó diputados hace aproximadamente unos 10 días, 15 días, no más que eso. De tal manera que está la decisión de avanzar con eso, porque la verdad es que es enorme la presión que cada uno de nosotros y cualquiera que se dedica a la política siente en la calle cuando sale por este tema. Hay una suertísima de la gente. Y es que el proyecto es de bastante sentido común, no pide ninguna locura. Lo que pide durante un año es que las tarifas evolucionen con los salarios, porque la gente ya está perdiendo mucho poder adquisitivo por otras cosas. Y lo va a perder más ahora cuando empiece la ronda de pasar a precios a última devaluación. Entonces me parece lo que dice, bueno, por un año ya está creada. A ver, esperemos que la economía se reencauce, ¿no es cierto? Que las tarifas, no que se congelen, que evolucionen a ritmo de los salarios. Me parece que es el sentido común. Y bueno, no habiendo propuesta alternativa del gobierno, creo que vamos a avanzar con esto la semana que viene. ¿Está calculado cuál sería el costo fiscal de la diferencia entre lo que quiere el gobierno y lo que proponen ustedes? Porque evidentemente me parece que ese es un poco el meollo de toda la cuestión, ¿no? Sí, pero eso hay que ponerlo en un contexto, Hugo, que es el siguiente. A ver, el gobierno tuvo un mensaje desde el 2015 para acá, que iba a eliminar los subsidios de las tarifas para de esa manera reducir el déficit fiscal. Eliminó prácticamente el 80% del subsidio a las tarifas. O medio, ¿no? 75, 80%. El déficit fiscal sigue siendo de 5 puntos desde hoy. De tal manera que no se ha avanzado nada en reducir el déficit fiscal, pese a que la principal política que tenían en marcha para eso, que era eliminar los subsidios de las tarifas, la completaron en casi un 80%. Y las tarifas han subido en el grupo del 1000% en los últimos años. De manera que ese es el contexto en el que hay que dar la discusión, ¿no? Y hay que ver también que no se pueden calcular costos fiscales nada más que de una... La gente puede decir, bueno, esto cuesta tanto. Arriba del oro de los 100.000 millones de pesos, ¿no? Cuesta tanto, está bien, pero a la gente le va a quedar más poder adquisitivo para gastar en otras cosas que van a generar recaudación. No es esa la discusión, me parece. ¿Hay en verdad un proyecto para que en todo caso la diferencia, la subsidia en la provincia de Buenos Aires y la capital a los usuarios...? Debería ser así, debería ser así. Por décadas y décadas, absolutamente todo es más barato en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires que en el interior del país. Pagamos más transporte, pagamos más luz, pagamos más agua, absolutamente todo. Los costos de logística son mucho más altos. Es decir, el interior del país subsidia a la capital desde hace 200 años. Y lo sigue haciendo, ¿no es cierto? Miren, el PDI per cápita en la zona de Nea Noa, donde nosotros vivimos y donde no hay siquiera gas natural, ¿no es cierto? Trabajamos con garrafas. Es el tercer de lo que es el promedio nacional. Es mil dólares per cápita precisamente contra arriba de 40.000 de la capital federal. Y el primer cordón con los dones de la venda. Pero ahí se paga más barato del colectivo, la luz, el agua y todo. Eso me parece lógico. Me parece absolutamente lógico. Los costos del ajuste fiscal, los costos de hacer más federal el país, obviamente lo tenemos que dejar de pagar las provincias del gobierno. ¿Hay en verdad un proyecto de ley al respecto? No, me parece que es cierto. Por ahora no, por ahora no. No se ha presentado un proyecto en este sentido. Porque lo que se ha querido es generar un ámbito de diálogo con el gobierno. Nosotros hemos sido siempre irresponsables en estos dos años. Cuando arrancó el gobierno de Macri en 2015, se le planteó claramente al gobierno, bueno, a ver, veamos las políticas fiscales que quieren implementar. Ofrecimos un ámbito para generar un acuerdo en torno a eso que le dé previsibilidad a la Argentina. Previsibilidad en base al acuerdo político, no por ir a comprarla fuera a través del Fondo Monetario Internacional, que no es la previsibilidad que necesita el país, ¿no es cierto? Si no, previsibilidad en base a la posición a acordar políticas de mediano y largo plazo, entre ellas una de las centrales, una de las centrales que es la del equilibrio fiscal, ¿cierto? Es decir, una bandera de todos los argentinos, nada de que sean peronistas, radicales, del progreso, de la capital. Fíjense que hace un par de días, hace un par de días, digo, el presidente mismo, de algún modo convocó ya a discutir el presupuesto de 2019, me parece que con esta misma óptica, ¿no? Bueno, es lamentable que esto se haga ahora, pero siempre estamos a disposición, ¿no es cierto? Siempre hay voluntad de sentarse. Creo que tendríamos que habernos sentado mucho antes, hace dos años atrás. No en medio ahora, bueno, de la corrida tan diaria, del problema que va a haber en pocas semanas más, cuando otras ven salarialidad, pero siempre estamos a disposición para sentarnos en realidad. También decimos lo siguiente, ¿no? El equilibrio fiscal es uno de los temas centrales del país, pero no el único. La Argentina tiene que empezar discutiendo un programa productivo de desarrollo. Es decir, acá el problema de fondo, que lleva a las constantes corridas cambiarias, a la confianza de la gente con la moneda, que nosotros no tenemos una estructura productiva que tenga la capacidad de exportar. Entonces, la verdad es que nos gustaría sentarnos a discutir un acuerdo nacional donde digamos, a ver, ¿cómo vamos a desarrollar las cadenas de valor de la región? ¿Cómo vamos a ayudarlas a que incorporen tecnología? Capaciten la maniobra, que reduzcan los costos de logística. ¿Cómo vamos a ayudarlas a exportar a las cadenas de valor de las regiones? Ahora, Senador, ¿no cree que después del susto que se pegó el gobierno, por ahí esa instancia está más cerca? Ojalá, pero veo que otra vez... Pero el diálogo que sí, a ver, ojalá que el presidente lo impulse, ¿no es cierto? Pero planteaba lo mismo, mire, cuando ya en noviembre o diciembre se convocó en el Centro Cultural Kirchner, recuerdo si era un acuerdo, una instancia de diálogo, ahí se plantearon un conjunto de reformas, pero no ninguna estrategia de desarrollo para la Argentina. Ni si, a ver, ¿cómo vamos a producir y exportar más? Este es el problema del país. Y esto no se habla en la Argentina. Y esto no se habla hace décadas en la Argentina, ¿no es cierto? De los problemas del tipo que tiene que levantar la persiana, pagar salarios y dar trabajo, que cuando está en el interior del país le sale lo mismo mandar el producto desde Resistencia Chaco a Buenos Aires que mandarlo desde Buenos Aires hasta Shanghái. Entonces, todo falta, todo falta en la Argentina, pero sobre todo políticas articuladas para las cadenas de valor. Y esto no forma parte en absoluto del discurso político del gobierno. Y muchas veces hay que decirlo tampoco del debate más amplio del conjunto de la dirigente. Senador, bueno, le agradezco muchísimo la charla, todos sus conceptos. Nos ha ubicado bastante en cómo están las cosas ahora en el Senado. Igualmente, usted sabe que estas cosas nunca se terminan. Quizás este fin de semana viene bien para que desde el otro lado se reflexione, se tiendan puentes. Bueno, ojalá que la cosa salga bien, digamos, en ese aspecto, ¿no? Ojalá. No es frío de boca esto, ¿no? No es frío de boca esto, ¿no? No es frío de boca lo que le vaya mal. Es decir, hay que encontrar algo superáctico. Argentina, la disposición de nuestra parte está. O sea, creo que hacemos oposición con buena voluntad, de buena fe, ¿no es cierto? Marcando las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero deseando que le vaya bien al otro, ¿no? Gracias de nuevo, senador, muy amable. Muchas gracias. Eduardo Aguilar, senador nacional del PJ, del Chaco. Por supuesto, nunca habíamos hablado con él. Nos pareció una persona bastante racional y, bueno, obviamente que con diferencias políticas, con el oficialismo, eso está claro, pero con mucha predisposición al diálogo. Bueno, que de eso me parece que es de lo que se trata en este momento, algo que el presidente prometió hacer. En la nota que yo escribo hoy en la página 17 del cronista comercial, dice Macri busca achicar los daños autoprovocados. Bueno, justamente una cosa que se plantea allí es que estos daños tienen que ver con la instancia de soberbia en la cual pecó el gobierno a partir de haber ganado las elecciones el año pasado, de aislarse, de cerrarse en un grupo muy reducido, inclusive dentro de la propia alianza de Cambiemos, que le ha generado los problemas que parece que se han generado y que han tenido la explosión con esta explosión cambiaria de las últimas semanas. Así que quizás, si el miedo se pasa, hay una buena opción como para empezar a pensar de qué manera entre todos se pueden tender puentes comunes. Por ese lado va la nota y es un poco la charla que hemos tenido con el senador Aguilar recién. Diez horas, cinco minutos de esta mañana muy bonita en Buenos Aires, muy húmeda también. Así que hagamos una pausa, la de la mitad del programa, y enseguidita volvemos con más periodismo a diario. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Con el Estado en tu Barrio, más de 33.000 bonaerenses ya tienen su nueva tarjeta SUBE. Además, más de 115.000 pudieron vacunarse, hacer consultas médicas, informarse sobre planes sociales, tramitar jubilaciones y mucho más. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu Barrio, entra a www.argentina.gov.ar barra al Estado en tu Barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya. Líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera. Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio. Y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones, Santiago Este y Bandera. Líneas de alta tensión, Bandera Pinto. Suncho Corral Quimilí. Quimilí Tintina. Tintina Monte Quemado. 11 líneas de media y baja tensión. Y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones. que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios. Con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto mi amor se rompía y estoy siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios. Vos bebías para el té de aquí. Cada vez que pienso en vos. Fue amor. Fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas. De tu dedo siempre apríba a mí. No está bien romper el corazón. Déjà vu de lo que va a venir. 10 y 10 minutos. Decíamos hace un rato que a las 9 el Servicio Meteorológico Nacional está marcando una temperatura de 9 grados 2 décimas. Estoy haciendo un refresh de pantalla para ver si ya tenemos la temperatura de las 10. No todavía. La humedad está en el orden del 100%. Se sigue pronosticando algo de lluvia para esta tarde noche y después un muy buen fin de semana con sol. Bueno, llegó Julieta Sibona a la mesa. ¿Cómo te vas, Juli? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, tenés muchas cosas que contarnos. Decime qué película vas a elegir para comentar en tu primera entrada. Que será después que los muchachos hagan lo suyo. Bueno, no lo decí todavía, así que va a ser al azar. Bueno, al azar. Sí. ¿Dejás el suspenso? Dejo el suspenso. Bueno, arranco con Rafael. Rafael, habíamos dicho hace un ratito cuando hablábamos de los dolores de cabeza de Hugo Moyano que ayer le allanaron el sindicato, ¿no? Ayer hubo un allanamiento del sindicato. Por eso decíamos que son noticias o coletazos que lo tocan a Moyano, pero no directamente. Ayer fue allanada la sede central de camioneros en una causa en la que él no está como imputado. Aclaremos. No está imputado, por lo menos hasta ahora. La de Oca tampoco, pero es colateral. Y esta es otra colateral. Por eso, digamos, son causas o expedientes que lo tocan o lo vinculan o lo rozan, pero él no está imputado. Sí, la que aclaramos la anterior, la de Córdoba, ahí sí lo llamaron a declarar por lavado de dinero. Lo que pasó ayer fue un allanamiento en la sede de camioneros a raíz de una denuncia por extorsión que realiza un empresario del transporte en La Matanza. El hombre denuncia que le piden que dirigentes de camioneros de la sección a La Matanza le piden alrededor de 200.000 pesos para poder seguir trabajando. Además, un adicional de cómo el transporte que iban a realizar se pagara en exceso, digamos, si tenían que recorrer 7.000 kilómetros que les pagaran por 15.000. Toda una serie de condiciones que le quieren imponer al empresario. Que inclusive termina trasladando su empresa a otra localidad. Se va de La Matanza a Moreno para evitar estas cuestiones, pero después lo vuelven a apretar, digamos, y es que finalmente termina haciendo una denuncia. Entonces, esta es una causa que se tramita en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Había habido, ¿te acordás? La semana pasada un allanamiento en la sede de camioneros, creo que era en San Miguel. Y el allanamiento de ayer, entonces, es consecuencia de esa causa que se tramita en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que ahí lo que se está investigando es si los tipos que extorsionaban, pedían coimas, etc., tiraban para arriba la plata, ¿no? Exactamente. Si solo quedaba ahí, si quedaba en la seccional o si era una cosa habitual del sindicato y después esa recaudación ilegal. Y ahí sí estaríamos hablando ya de dinero ilegal, porque es producto de una extorsión, iba para arriba para el resto del sindicato. Por eso, entonces, el allanamiento en la sede central de camioneros para tratar de encontrar alguna evidencia de lo que denunció este empresario. Pero claro, allanar la sede central de camioneros, un día como ayer, donde también se conoce la indagatoria de Moyano por la Ovinero y el procesamiento del titular de OCA, bueno, fue un combo que terminó de completarse, entonces, con esta medida. Yo leí en Twitter, me parece, y por lo tanto no confío nada, que el tema este de las extorsiones había quedado grabado y presentado algunos testimonios al respecto. Pero no sé si es así o no, sin embargo, el allanamiento sí existió. Obviamente, el allanamiento existió, es probable, como voy a decir, que las grabaciones estén. Quien está imputado es el titular entonces de la seccional camioneros de La Matanza, que fue quien supuestamente hizo este pedido de dinero ilegal al titular de esta empresa. Gerardo, algo de Sampaoli, de la selección, algo más como para ir completando este aspecto. Reiteramos, son cinco los jugadores que siguen practicando por ahora, allí en el predio de Ezeiza. Y te voy a preguntar algo, que ayer, por ahí, alguna duda estuvo dando vuelta también. ¿Cuándo viene Messi? ¿Cuándo se suma Messi? Messi se va a sumar entre lunes y martes a los entrenamientos del seleccionado. Recuerden que el lunes, por la tarde, bueno, a la una de la tarde, va a dar la conferencia de prensa Sampaoli, en la que confirmará los 23 y ya ahí empezarán a entrenarse. Pero ya durante el fin de semana se van a ir sumando otros futbolistas y aquellos que estén en la nómina de 23 van a empezar a entrenarse. No es casual que estos cinco hayan sido los adelantados en empezar los entrenamientos. Entonces, digo, por ejemplo, Patón Guzmán, arquero, ya está en la Argentina hace algunos días, está en Rosario y no trabaja en el predio de la FANESA. Es todo un símbolo, me parece, de que difícilmente está en la lista de 23. En los últimos días circuló con fuerza que eran Romero, Wilfredo Caballero y Armani, los arqueros, y que Guzmán estaba ahí completando la lista de 35, pero no iba a estar en la definitiva que iba a ir al Mundial. Me parece que de saber que va a estar en la lista de 23, Guzmán estaría trabajando en el predio de la AFA y no en Rosario, ya como parte de las vacaciones. Muy oportuno lo que es decir. Tagliafico, Mascherano, Eduardo Salvio, Sergio Agüero, Manuel Lanzini. Desde las 10.30, en menos de 15 minutos, vuelven a entrenarse en el predio de la AFA, en Ezeiza. Agüero está haciendo un trabajo de doble turno, intentando ya ahora ponerse 10 puntos de lo físico, sobre todo para poder entrenarse con absoluta normalidad a partir del lunes cuando lo haga con el plantel completo. El cronograma, seguir trabajando en el predio de la AFA y en Ezeiza, seguramente algunos días en doble turno. El 29 de mayo, partido frente a Haití. Esperá, se confirmó el entrenamiento abierto que vos comentabas. 27, exactamente. Va a ser dos días antes del partido frente a Haití, el entrenamiento en cancha de Vélez. Se va a hacer a puertas abiertas, ahí seguramente la FA va a cursar una cantidad enorme de invitaciones para que chicos del interior del país, escuelas de fútbol y hogares infantiles, puedan presenciar el entrenamiento y ver de cerca a Messi y compañía. Decía, el 29 partido despedida con Haití, el 30 viajan a Barcelona, van a estar casi 10 días entrenándose en la ciudad deportiva del Club Catalán. Y el 9 de junio, confirmado también, partido amistoso en Jerusalén frente a Israel. Va a ser el último partido previo al debut, que va a ser justamente una semana después de ese encuentro, el 16 de junio, frente a Islandia. Bueno, ahí tenemos lo de la selección casi completo. Ya estamos en modo mundial. Bueno, Julieta, los muchachos te han dado tiempo, elegiste. Elegí, elegí. Vamos a arrancar por el cine nacional. Bueno, arrancado. Porque hay dos películas que realmente tienen lo suyo y llaman la atención en una cartelera, que por lo general no abundan ni la comedia ni las películas para chicos nacionales. Tenemos, por un lado, una comedia que es Las Vegas, una película que quizás te suene el nombre porque la comentamos a propósito de su participación en el Bafisi, en el Festival Internacional del Cine Independiente de este año. De hecho, fue la película de apertura de este festival, en la cual se acabaron las entradas enseguida. Vamos a ver qué pasa en su estreno comercial. Esperemos que también siga la misma línea. Las Vegas es una película de Juan Villegas y está protagonizada por Pilar Gamboa, Santiago Nori y Valentín Oliva, que es más conocido como Woz, porque es un rapero freestyler, que es bastante conocido por los adolescentes. En este caso se va a apartar del rap para dedicarse solamente a la actuación, pero realmente un debut que lo consagra, de alguna manera, dentro de estos actores jóvenes y nuevas generaciones de actores en cine argentino. Las Vegas cuenta una historia muy fresca, está ambientada en la costa, más específicamente en Villa Gesell, y es la historia de Laura y Martín, que tienen apenas un poquitito más de 35 años. Cuando eran adolescentes tuvieron un hijo, que es Pablo, ahora tiene 18, están separados hace mucho tiempo. La madre, Laura, se va con Pablo, su hijo, a la costa, alquieren un lugar que en unos departamentos típicos de la costa, esos edificios bien de Villa Gesell. Y qué pasa, al poco tiempo se dan cuenta que en el departamento de abajo está el padre de él con una novia colombiana muy joven, muy joven. Y a partir de ahí se van a dar una serie de enredos, de encuentros, de desencuentros, y también se abre la posibilidad de qué pasó con ese amor perdido, que justamente inició en Villa Gesell, en ese complejo, en el cual habían engendrado al chico a los 18 años, que ahí está. El tema de la paternidad y la maternidad joven, la situación de vacaciones, de playa, muy bien retratada. Lejos de cualquier estereotipo, lejos de cualquier golpe bajo, lejos de cualquier reduccionismo, sino que es una comedia que realmente está pensada para pasarla bien, en un tono muy tranquilo, no son esas comedias que son para descostillarse de la risa, pero uno se coloca una sonrisa desde que empieza hasta que termina. Es una película muy breve, que dura 75 minutos, una hora y cuarto, un poquitito menos de una hora y media, pero vale la pena. Pilar Gamboa, interpretando a una madre joven, separada en este caso, intentando relacionarse con su hijo ya de 18 años, nuevamente se consagra como una de las mejores, yo creo actrices argentinas, en sus últimas películas viene haciendo distintos protagónicos que la viene rompiendo y yo creo que esta es una de ellas, tiene un personaje hermosísimo, incluso en su neurosis y en ciertos lugares comunes que muchas veces transitamos las madres, no deja de conmovernos verla en la pantalla y también de hacernos reír. Se las recomiendo, se llama Las Vegas. Hablaste de una segunda película. Una segunda película, también argentina, también comedia, pero en este caso destinada a los más chicos, que es Natalia, la película. Esta película está basada en el libro de Luis Pesetti, que realmente fue un best-seller y no solamente un best-seller al cual los chicos fueron descubriendo y recomendándose mutuamente, sino que incluso en los últimos años, en algunas escuelas, incluso se está trabajando con este libro. Cuenta la historia de Natacha, que es una chica de 6, 7 años, que va a estar involucrada en distintas travesuras. En este caso va a tener que ver con una feria de ciencias, un perrito que tienen que adoptar y ciertas cuestiones que se van a meter con sus amigos. ¿Qué es lo interesante de esta película? Por lo general, las películas para chicos hay o una superproducción detrás, con animación, o ciertas problemáticas que tienen más que ver con los adultos, o con la mirada de los adultos de los chicos, y no en el mundo específicamente de los chicos. A los chicos les gusta, yo creo, ver, no solamente ver perros que va a haber en esta película, sino ver chicos en la pantalla. Así como a nosotros nos gusta vernos reflejados, a los chicos también. Y no hay muchas opciones para esto. Y este es el mérito más fuerte que tiene en la película. Que se maneja dentro de una ingenuidad, dentro de una cotidianidad, dentro de un imaginario infantil, que ya estaba en el libro. De hecho, Pesetti para escribir este libro se basó en su experiencia también como docente. Y ese espíritu infantil está en cierto punto dentro de la película. Incluso para chicos más chiquititos, pienso que quizás todavía no están en la primaria, también puede llegar a ser una opción, porque les gusta ver otros chicos en la pantalla. Tiene algo de música, tiene algo de travesuras, tiene una puesta en escena muy colorida, tiene una fotografía muy lúcida, mucha iluminación, y cumple, digamos, con este objetivo. Si uno se pone más firme, el trabajo con los chicos, específicamente en el tema de interpretación, después justamente de las películas que venimos de ver, como Verano 1993, Custodia Compartida, que comentábamos la semana pasada, el trabajo con chicos se ve algo artificial, quizás, o como que le falta algún tipo de espontaneidad, que se nota que hay mucho libreto, y por el momento a los adultos nos incomoda un poquitito la silla. De hecho, que es una pena eso, porque a mí me pasó cuando me veía la película, sentía como cierta rigidez en el guión, en el montaje, en la interpretación, y cuando termina la película, en los créditos, empiezan a mostrar una especie de making of, o el momento donde los chicos grababan las canciones, donde los chicos no estaban actuando, estaban improvisando, estaban jugando a hacer, y ahí decís, mira qué potente esto, que no estaba en la película, pero no importa, son detalles o cuestiones que si uno se pone más en crítico, las encuentra, pero como experiencia y como propuesta para los más chicos, me parece súper válida. Se llama Natacha, la película, qué necesidad, ¿no? De ponerle, por si quedaba alguna duda. Bueno, nos debéis algunos comentarios más, pero quedarán para dentro de un ratito. Dale, en un ratito la seguimos. Porque vamos a hacer la pausa, después estaremos con Enrique Bianco, con su espacio de todos los días, este, viernes, siempre con una nota que tiene que ver con la solidaridad, y entramos en la última media hora del programa. Así que después habrá más de lo tuyo, Rafael todavía tiene temas, Gerardo otro tanto, un fin de semana sin fulbito, ¿qué vamos a hacer, Gerardo? Tristeza. Europa, Europa, habrá que ver Europa. Y habrá que ver algo de lo que queda en Europa, sí. La Liga de Belarus, donde dirige ahora Maradona. Donde es presidente, perdón. Ah, tenés razón, manager. La figura es presidente, es presidente de la Junta, va a estar a cargo del fútbol, tomando decisiones. Seguro. Bueno, ¿y se radicó en Bielorrusia? Todavía no, pero irá a vivir allá, imagino. ¿Cuál es la capital de Bielorrusia? ¿Minsk? Exactamente. ¿Minsk? Vos mirá. Bueno, este, y ahora de paso, digo, se fue a Caracas para apoyar a Nicolás Maduro, que este fin de semana, este, tiene elecciones, ¿eh? Prácticamente, se presenta solo el oficialismo, hay entre los votantes opositores una suerte de que hago, me abstengo, o voy a votar a alguien que no va a ganar, y, este, evidentemente, en medio de una crisis humanitaria, como la que está viviendo Venezuela, en este momento. así que se lo ha visto arriba de un escenario, bailando, este, con banderas venezolanas, etcétera, etcétera, en una actitud que ha sido acá en la Argentina, criticada por buena parte de la, de la prensa, pero no se lo ve bien físicamente, desde ya que, que no podemos pedir un Maradona futbolístico, pero se lo ve otra vez muy gordo, y como un poco oído, en cuanto a, a su modo de expresarse, y de mostrarse. Pero ha sido ayer comentario, en todas las redes sociales, donde se viralizaron, un montón de videos con sus bailes, arriba del escenario. 10.26 minutos, nos vamos a la pausa, estamos aquí en Periodismo a Diario, hasta las 11. Llega más rápido a tu pasaje, con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia, suman puntos, y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados, que tenemos para vos, New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile, y muchos más. Empezá a planificar tu viaje, en Quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles, y disponibilidad de algunos destinos, pueden requerir pasaporte, y visa a cargo del turista, no incluye impuestos, la responsabilidad por la prestación, corresponde al prestador, Banco Galicia, solo es el medio de pago. Ana siempre soñó, con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo, también le gusta eso, de pedir los tres deseos. Estamos construyendo, los viaductos Mitre, San Martín, y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial, y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Te pasas horas preparando el mejor asado, y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final, hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología, para brindar soluciones integrales, que hagan plena la vida digital de las personas. Los hogares, las empresas, y las ciudades. Telecom Argentina. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Recuerda que en mayo, dénse la cuota 3 del impuesto a los automotores. Podés pagarla en cualquier punto ARBA, o ingresando a www.arba.gov.ar. Ver todo negro es una forma de confiar. Sin esperanzas, sin patas ganas. Suele mentirte la canción del perdedor. Bajo su llanto lucro un vencedor. ¿Qué te importa que estos versos sean verdad o no? Basta con que el mundo duela menos hoy. Hoy es la noche salí. Muy bien, 10, 29 minutos en la República Argentina. Tenemos el pronóstico de las 10 de la mañana del Servicio Meteorológico. Actualiza la temperatura en 12 grados 4. Baja un poquito la humedad del 100 al 86% y el pronóstico se sigue manteniendo igual con la probabilidad de alguna lluvia para esta tarde o noche y muy lindo el sábado y el domingo también. Así que esperemos disfrutarlo. Señor Enrique Bianco ha venido por acá. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, señor Grimaldi? Muy bien, muy bien. No voy a hacer leña al albor. No, no, pero veo que ya hay una distancia inicial. Propongo no hablar del tema independiente. No, no se preocupe. Ni nada de eso. No se preocupe. ¿Qué dije el lunes yo? Se lo dedicamos a Holland. Eso, pero nada más. Ah, eso quedó en el pasado. Ya está. Ya fue. Perfecto. Tomamos nota, tomamos nota. Tomamos nota. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a tener... Se viene el frío. Ya estamos empezando a vivir el frío. Y, por supuesto, cuando viene el frío, ya hay gente que tiene puesta su solidaridad y unida la creatividad para dar respuesta a gente que a lo mejor no tiene cómo combatir fácilmente el tema del frío. Así que vamos a estar hablando... No la quiero presentar mucho porque me parece muy interesante que ella cuente su historia. Pero si querés, abrimos el espacio y charlamos. Ya lo hacemos. Al pie de página, lo que nos falta en la tapa del diario, con Enrique Bianco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Muy bien, 10.31 minutos. Arrancás, Enrique, presentando a quien va a ser tu entrevistada el día de hoy, que tiene que ver justamente con esto que vos decías, que es muy interesante salvar en tiempos de invierno, ¿no? Así es. Calor para el cuerpo, en todo caso. Exactamente. Bueno. Calor para el alma también. Para el alma. Seguramente lo va a decir ella. Y ella es Karina Rodríguez, médica neonatóloga del Hospital de Morón, que, bueno, la tenemos en línea y la presentamos. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Karina, yo no me animaba, o a propósito no quise contar un poco la historia de qué haces vos por la gente que a lo mejor no tiene cómo combatir mucho el frío. Y me gustaría que nos cuentes un poco la historia de esto que se llama Tejiendo por un Sueño. Bueno, como decían ustedes, yo soy médica neonatóloga del Hospital de Morón. Trabajo acá hace 20 años y cuando uno se recibe y entra a trabajar en un hospital, y me hacen una especialidad como neonatología, viene con todas sus utopías y todas sus historias o sus pensamientos a flor de piel, y me encontré con una realidad que en ese momento no esperaba encontrarme, con una realidad de mamás que por ahí se sacaban su único abrigo para abrigar a su bebé en pleno invierno, o que no tenían medios como para comprar un abrigo para los chicos. Entonces, bueno, más allá de enojarme con un sistema que me parecía que mucho no iba a cambiar de todos modos, empezamos a pensar en opciones, en qué podíamos desde nuestro lugar hacer, y bueno, en ese momento con mi madrina que después falleció, empezamos entre las dos a hacer lo que podíamos. Yo hacía cuadraditos tejidos, ella los unía, y en mi bolso de guardia tenía siempre una manta para estos casos en los que, bueno, que veía que le faltaba abrigo. Entonces, bueno, era, bueno, mamá, tomá, esa manta es para vos, la hicimos para tu bebé, que se la pudiera llevar, que no tuviera esto de tener que pedir, que me parecía que no estaba bueno. Bueno, entonces arrancamos así, muy despacito. Luego en el, espero que fue en el 2009, dijimos, bueno, aprovechando las redes sociales, empezábamos recién a manejar, hicimos como en su momento una cadena de mails, y bueno, después grupos de Facebook y demás, y empezamos a alargar la idea de la comunidad. Dijimos, bueno, a ver cuánta más gente se anima a ayudarnos con este proyecto. La idea de origen, digamos, era hacer algo sencillo, algo que no tuviera excusas para no participar, que todo el mundo pudiera hacerlo con poco tiempo, con poca plata, con poca experiencia en el tejido incluso. Entonces se nos ocurrió lo de los cuadraditos de 10 por 10. Son fáciles, son bastante rápidos, y no hace falta ser una experta tejedora, porque tampoco buscamos un recontra buen punto, sino un cuadrado hecho con cariño, que esté limpio, que esté hecho con lana, que sea usable para un bebé, y después un montón de otra gente se ponía a unir esos cuadraditos, y así formábamos las mantas. Y esto, Karina, que contás que parece al principio como muy casero, y muy de tu, digamos, iniciativa, empezó a crecer, y casi como que explotó, ¿digo bien? Sí, creció, el primer año hasta nos asustó el crecimiento, porque juntamos un montón de cuadraditos, y no dábamos abasto a armar las mantas, y ese primer año entregamos, me acuerdo, el número exacto, que eran 303 mantas, que había sido un esfuerzo terrible, porque no teníamos quién los armara los cuadraditos, y aparte excedían a la posibilidad de uso de lo que era mi hospital, digamos, de la nieva acá de Morón. Entonces empezamos a buscar también dónde mandar las mantas, porque el razonamiento era, si acá en mi hospital se necesitan, en todos lados debe pasar lo mismo, y en algunos lugares mucho más. Entonces empezamos también a expandir la entrega de mantas a otros lugares, siempre haciendo hincapié que las mantas no son para la institución. A mí me parece que la institución tiene las mantas necesarias para los chicos que están internados. Las mantas son para que las mamás que no tienen se las puedan llevar a sus casas. Entonces, bueno, ahí nos organizamos más. Ese verano tejimos como locas con mi madrina y con un par más, y después empezamos a organizarnos de otra manera, y bueno, y al día de hoy en la página, en la fanpage de Facebook, tenemos más de 10.000 personas, y entregamos un promedio entre 3.000 y 4.000 mantas anuales. Vos sabés, Karina, que acá en la página, en la web de Ecomedios, estamos viendo algunas fotos de mujeres con las mantas, como para que el oyente pueda darse una idea de lo que significa este tejido, ¿no? Y vos me contabas también en alguna oportunidad que además de toda esta explosión, que además se ha trasladado a todo el país, ¿no? Antes que nada. Sí, sí, nosotros ahora estamos llegando a hospitales de muchos lados, mucha gente se ha contactado con nosotros del interior, incluso tejedoras que están en esos lugares nos reciben las mantas y las entregan en los hospitales en nombre del grupo. Claro, claro. Y vos me decías que a veces hay cosas que uno a lo mejor no las puede cuantificar, pero que también tienen un valor enorme. Por ejemplo, el caso de que se suman abuelas que a lo mejor no tienen mucho que hacer y que no sabían un poco cómo dedicar su tiempo, que también tejen y tejen con sus nietas y como que se produce también, además de la cuestión solidaria concreta de una manta, todo también un trasfondo familiar y vincular que une mucho a las personas, ¿no? Sí, mira, eso fue bastante sorprendente, el tema de ver nuevas generaciones de chicos tejiendo con sus abuelas, que por ahí son las que en su momento tejían mucho y los tejían a todos. Y eso de volver a enseñar, de volver a aprender, de cambiar un poco las pantallas, ¿no? De dejar un poco la tablet del celu y ponerte con la abuela a tejer, aprender algo. Incluso los varones han hecho, con portarretratos y clavitos hacían telares donde también podían tejer y colaborar. Así empezó mi hijo hace muchos años cuando era pequeño, que también quería cortar. Entonces está bueno esto también, lo vincular. Está bueno que la gente mayor tenga algo que hacer. Muchas abuelas se contactan y dicen, bueno, yo me levanto un poco más temprano, me baño, me cambio, porque tengo que tejer, porque los chicos necesitan su abrigo. Entonces es como un estímulo que, como yo digo siempre, nos da mucho más a nosotros de lo que la gente cree. O sea, el que se anima a colaborar en cualquier tipo de proyecto solidario siempre recibe más de lo que da, siempre. Karina, me queda claro el tema de las tejedoras, pero te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver no con la mano de obra, sino con los elementos. ¿Quién pone la lana, por ejemplo? Nosotras. No logramos todavía, a ver, no logramos. No logramos que ninguna hilandería o ninguna lanera importante se nos acerque con un proyecto de decir, bueno, nosotros les donamos lana, incluso a cambio de, no sé si es publicidad, pero si en un grupo de 10.000 personas que tejen, poner un cartel diciendo, esta lanera nos dona productos. No lo hemos logrado. La verdad es que todo lo que se logra es a pulmón, hablando nosotras personalmente, y por ahí los que sí nos ayudan bastante son los negocios, los negocios locales de barrio, que cuando se enteran en qué proyecto estamos nos donan lo que pueden, y eso ayuda un montón. En una época, hace muchos años, más, varios años, nos donaban unos conos de hilado finito, que nosotros usábamos de 5 o 6 hebras, y hemos tejido kilos de esos hilados que se descartaban, porque la gente que teje con máquinas, en un punto ya cuando tiene poco hilado ya no lo pueden, la máquina no lo engancha, bueno, ya no lo usan, y ahora eso también se vende, entonces nos cuesta conseguir material, y nos cuesta también conseguir transporte, porque lo que es transporte al interior también lo pagamos nosotros. Entonces también se hace un poco complicado a veces. Pero entonces interpreto, Karina, que como tienen necesidades de dinero, tienen que recoger dinero, me imagino que tienen gente que hace donaciones. No, la verdad es que no hemos manejado, primero no somos una ONG, es un grupo de gente que nada más tiene buena voluntad y una iniciativa, y la verdad es que como precursora del grupo nunca me gustó el manejo del dinero, porque siempre me parece que como que tiene que ser todo muy transparente, y si bien lo es, no me gusta mezclar las cosas. Yo prefiero que el que quiere donar pase por una lanera y nos mande dos o tres ovillitos de lana. De hecho yo estoy acá en el hospital, y hay gente que viene que sabe que estamos y nos trae las lanas acá al consultorio. Pero prefiero eso, prefiero que se animen a pasar por una mercería, una lanera y nos traigan los ovillitos y no el dinero. Karina, para ir un poco cerrando la nota, quiero volver un poco al principio, ¿no? Esta idea de que cualquiera, y casi diría que es una oportunidad ideal para quien quiere dar un primer paso de hacer un poco de solidaridad, cualquiera puede tejer 10 centímetros por 10 centímetros, y a partir de ahí, ¿qué hace? ¿Toma contacto con ustedes? ¿De qué manera como para que ese cuadradito pasas a formar parte de una manta? Nosotros tenemos un sistema de referentes, que son señoras que tecen en el grupo, y que aparte de tejer, recolectan en su zona los cuadraditos. Entonces se pueden contactar conmigo por WhatsApp al celular, o a través de la página de Tejiendo por un Soño de Facebook, y ahí la vamos a orientar con la más cercana a la casa. Esto que vos decís de dar un primer paso, me parece que es fundamental, y entender que no hay un mínimo de cuadraditos. Yo no necesito que la tejedora me mande 36 cuadraditos que lleve una manta, porque no es necesario, puede tejer uno o dos, los que quieran. La única consigna es que sean de 10 por 10, no importa el color, no importa la técnica, no importa el grosor de la lana. Todo sirve, todo se utiliza. Buenísimo. Entonces en Facebook te encuentran como Tejiendo por un Sueño, ¿no? Exactamente, Tejiendo por un Sueño es el nombre que los van a encontrar en Facebook, y si no, bueno, en la producción que hay en mi celo, me pueden mandar un WhatsApp, y yo las contacto con la referente más cercana. Bueno, buenísimo. Bueno, Karina, muchas gracias. Ya llevas años haciendo esto, así que no canso de, o no me canso de admirar la obra que hacés, porque por lo que contás y acabás de resumir, es todo empuje, pero los frutos están clarísimos, ¿no? Así que te agradecemos mucho nuestra admiración, y ojalá esto siga creciendo. Bueno, gracias a ustedes, porque siempre la difusión es buena, siempre está bueno que se sumen nuevas personas, y si alguien del interior que trabaja en algún hospital público no se escuche y necesitan mantas, que también se contacten, y estaremos encantados de hacerles llegar el material. Muchas gracias, Karina, un beso grande. Gracias a ustedes, un beso. Bueno. Ahí está. Bueno, del rugby de la semana pasada a las mantas tejidas para bebés de esta semana, cada cual le pone pila al esfuerzo solidario, y me parece muy interesante conocer estas cosas que se están dando, ¿no? Yo, la verdad, no tenía la menor idea, me conmueve que no te pidan un mango, pero que se hagan cargo de las cosas, etcétera, etcétera. De la logística, de la lana. Qué manera sencilla de hacer algo por los demás, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, nuevamente te agradezco, Enrique. Nos vemos, por favor. Nos encontramos la semana que viene. Cómo no. Cerramos tu espacio y nosotros nos vamos al último tramo del programa. Al pie de página, con Enrique Bianco. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Eco, arroba, Ecomedios, punto com Misión, periodismo a diario. Llevarle por Ecomedios todas las mañanas, todos los diarios, desde el kiosco a sus oídos. Muy bien, 10.45, último cuarto de hora de periodismo a diario. Tenemos de todo un poco, gracias a Hernanda Cuña, que es el gerente de Relaciones Institucionales de Vagó, que nos ha hecho llegar, como siempre, el boletín comunicando con algunas novedades. Por ejemplo, el reconocimiento que se le dio a Vagó por los principales medios de comunicación gráfica de la Argentina, que posicionan a la empresa como la compañía número uno de la industria aquí en el país. Otra vez, Julieta, Rafael, Gerardo. Vamos a... No la vamos a postergar, muchachos, a Julieta. Ay, qué bien, Hugo. Por una cuestión de género. Aparte, cuando empezaste, entendí que decías, otra vez, Julieta. Otra vez, Julieta. Por suerte, los mencionaste a todos. No, pero como sé que tenés mucho material, te doy el pase para que sumemos una película ahora. Dale. Habíamos comentado recién las películas nacionales, que realmente valían la pena esta semana, como una especie de aire fresco al género, y a las talas también, que fueron Las Vegas, de Juan Villegas, y Natacha, la película, dirigida por Fernanda Ribéis y Eduardo Pinto. Y ahora nos vamos a ir a otro tipo de cinematografía. En este caso, vamos con una película inglesa. ¿Te parece? Dale, dale. Es una versión de Lady Macbeth, que no está basada en el texto de Shakespeare, sino en una novela que se hizo posteriormente, cuál fue la base para la ópera más conocida. En este caso, nos encontramos con una película bien inglesa. No solamente de tipo de interpretación, sino también por la puesta en escena y la narración también. Vamos a ubicarnos a través de esta historia en el siglo XIX, en el campo, en Inglaterra, hay una mujer muy joven, se casa con un hombre que es terrateniente, que vive con su padre, y un poco va a ser un objeto dentro de esta familia. Va a ser ignorada por su marido, despreciada por su suegro, cumple la función de tener que ser una esposa buena y funcional, y parecería ser que no lo cumpliera. Es muy joven, recordemos que se casaban antes muy jóvenes, y eso también está a hacer cargo desde el punto de vista de la actuación y la elección también de la actriz. Y la particularidad, no sé si la recuerdan la historia. Es una historia bastante movilizante, de una mujer que fue humillada durante mucho tiempo, o durante un tiempo, que no encuentra su lugar, cuando el suegro y su marido se van de viaje, empieza a tener una relación con uno de los empleados de la casa. Y a partir de ahí no hay nadie que la pare, dice, se hace cargo de la situación. Y toda esa agresión que sufrió frente a ella, no le va a importar imponerla frente a los demás. Sin límites. La película realmente es muy interesante, porque es una película de época, pero no recorre los lugares comunes de las películas de época. Es una película que tiene, por ejemplo, una austeridad absoluta, lo que tiene que ver con la puesta en escena, la escenografía y el vestuario. Para irnos bien a la historia, bien a lo que está pasando. También, desde el punto de vista de las relaciones, del maquillaje, digamos, una película en cierto punto realista. Y esto potencia mucho más el drama de Lady Macbeth y esta potencia femenina que va a estar puesta en la pantalla. Así que se las recomiendo, tanto para los que les gustan las películas de época, como los relatos clásicos. Es imperdible, tanto también las interpretaciones, la fotografía también muy poderosa. No se la pierdan. ¿Se llama? Lady Macbeth. Bueno. Gerardo, voy a vos. Ah, hablando de Lady Macbeth y de Inglaterra, me hiciste acordar que este fin de semana, mañana, va a haber una boda. Todos los canales hablan de la boda real. La verdad que son los terceros o los cuartos en la línea de sucesión, por supuesto que son de la familia real, uno de los príncipes. Nada menos. Pero como se casa con una ex estrella, una plebeya, ex actriz y bailarina, entonces obviamente que tiene mucho glamour cholulo. Claro. Me imagino esas revistas. Claro, claro. Pero es una morocha bastante bonita y el príncipe tiene en todo caso un poquito más de carisma que su hermano, el futuro rey. Pero mañana, aquellos que la quieran seguir, ahí la televisión... Como la extrañamos a Marcela en estos casos, ¿no? Claro. Para que nos cuente del vestuario, de las carteras. A sacar de estas cosas, pero probablemente el lunes le vamos a preguntar. Yo no dejo de decir que de última es una boda semitrucha, digamos, porque no es una boda real. Pero, como está la familia real de Inglaterra, nada menos que los Windsor de por medio, seguramente lo vamos a seguir por la televisión. Ahora sí, Gerardo, voy a vos. Un detalle del tema selección. No serán cinco hoy, serán seis. Ya está. Hace un ratito... Apareció. Apareció Gabriel Mercado. Ah, pero no deja de ser interesante. Todos creíamos que Mercado iba a ir, pero tuvo una lesión el otro día. El Sevilla salió del partido que jugaba... El Sevilla. El Sevilla en España, ¿no? Sí. Finalmente y afortunadamente no reviste mayor gravedad y ya a partir del lunes seguro trabajará a la par del resto. Hoy seguramente hará algún trabajo más liviano en el gimnasio o incluso kinesiología. Pero bueno, ya está en Ezeiza y de ahí directo al predio Gabriel Mercado, que es uno de los que estará en la lista de 23 futbolistas que irán al Mundial de Rusia. Muy bien. Ya son seis, entonces. Todavía tengo más para preguntarte. Sí. Me voy al encuentro de Rafael Saralegui, que tiene otra para... Sí. Porque ya hablamos de Menem, ya hablamos de Moyano. Otro tema político, judicial, que todos los diarios no le dan la misma entidad, ¿no? Me parece que es llamativo. Estamos hablando del caso del intendente de Paraná. Está en la etapa de Clarín, si no me equivoco. ¿Te acuerdas que hoy lo habíamos mencionado días atrás, que habían allanado la intendencia de Paraná y la casa del intendente, y otros despachos y otros funcionarios. El intendente se llama Sergio Barisco, está vinculado con Cambiemos, obviamente llegó al cargo por esa lista, y lo están investigando por narcotráfico. Hace 10 días atrás fue allanada la municipalidad, también un hecho que llamó mucho la atención. Hay una causa en trámite de hace más de un año, hay dos detenidos que se sospecha que aportaron fondos para la campaña electoral de Barisco, para que accediera a la intendencia, y ayer entonces se conoció que fue llamado a prestar declaración indagatoria, esto es la semana que viene, el próximo martes, martes 22 de mayo, en esta causa en la que se investiga narcotráfico en la ciudad de Paraná, los vínculos de Barisco con una organización que tiene más de 20 personas detenidas, esto que te digo de que se habla de fondos del narcotráfico para pagarle la campaña, allanó también su casa particular, la casa de su madre, tiraron un despacho abajo buscando pruebas dentro de la municipalidad, una causa que tiene en Paraná, ha generado un enorme revuelo, estamos hablando nada menos que del intendente de la principal ciudad de la provincia de Entre Ríos. Estaba viendo con respecto a la boda de mañana que yo no lo había tomado en cuenta, dije todos la veremos por televisión, hay que levantarse a las 5 de la mañana. Pero yo había leído ayer que la boda es al mediodía, hora argentina, ¿no? A las 9 de la mañana, dice una crónica que hace el diario La Nación, los invitados comenzarán a llegar a la capilla St. George de Windsor, a 32 kilómetros de Londres. ¿9 de allá o 9 de acá? A las 9 de la mañana, 5 en la Argentina, la familia real llegará a la capilla a las 11.20, quiere decir 7 y 20 en la Argentina. ¿Y la boda? ¿Cuántas horas? La reina Isabel... En este momento son 4. 4. Ah, por eso, entonces no me estaba dando... 4 a Londres. ¿Son las 9 de la mañana ya? A las 9 de la mañana, 5 en la Argentina, las 9 de Londres. Las 5 de la mañana en la Argentina. La reina Isabel II, la abuela del príncipe Harry, llegará a las 11.30. Claro, por eso. ¿Ves lo que tenía? Que la boda en sí arrancaba a las 12, hora de inglesa. Vamos a los bifes directamente. Y como dicta el protocolo, la reina entrará a la capilla apenas unos minutos antes que la novia Megan llegara en coche acompañada por su madre y luego caminará hasta el altar. Esto fue todo un culebrón de los últimos años. Todo ensayado. ¿Y quién la iba a llevar? El príncipe Carlos. ¿El papá no va? Se confirmó ya. No, no va a ir. ¿El príncipe Carlos la lleva? El papá de Harry va, claro. O sea, el suegro va a ser el que la va a llevar. El que se la lleva el hijo. Hasta ayer había puestas. Exactamente. Que era la madre, que era otro. Bueno, ya se definió esta mañana el príncipe Carlos. La ceremonia comenzará a las 12. Ahí está. Quiere decir a las 8 de la Argentina. Ese es el dato que yo tenía. Durará una hora. A las 13 la flamante pareja saludará a los invitados, se subirá a un carruaje, bla, 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 bla. Se debe comer bien ahí, ¿eh? Sí, yo no creo que haya ningún problema. Un buen pase para ahí. ¿Y a qué hora? ¿Cuándo termina? ¿Son esas fiestas que duran días? No, no, qué verdad. ¿Tendrán despedida de soltero o no se usa en la realeza? No sé, se usará. Yo creo que sí. Y de soltera. De soltero. De soltero y de soltera. Bueno, Rafael, en el caso del Indente de Paraná ya nos hablaste. Vos nos hablaste de Gabriel Mercado. Voy a una película para vos, Julia. Bueno, una película me gustó muchísimo. Me pareció muy original la forma de abordar el tema. Es Tully. Es una película norteamericana protagonizada por Charlize Theron, que tuvo que engordar 35 kilos para interpretar a este personaje. Una Charlize Theron grandota, gorda. Ella ya se había... Lo anticipaste el otro día. Ella ya se había transformado físicamente, no sé si la recuerdan, en Monster, que uno no podía creer que ese personaje lo interpretaba a una mujer tan delicada, tan hermosa. Pero realmente es una actriz que en ese sentido no tiene, evidentemente, ningún prejuicio. Tampoco para engordar y adelgazar. No, no. Se las arregla bien. Porque aparte, totalmente, y justamente tiene que ver con una cuestión muy femenina. Porque la película va a desarrollarse, la historia, en un momento muy particular para una mujer, que es el momento del puerperio. Es el momento en el cual una mujer tiene un hijo y todavía se están terminando de separar y no del todo. Es un momento de crisis porque necesariamente una estabilidad que había, una forma de ser, de vivir, se rompe para generarse otra. Es un momento de mucha confusión donde uno duerme muy poco. Entonces, en este momento, en este ambiente, se va a desarrollar esta película tan particular. Hace poquito, acá en el cine argentino, hubo una película que dedicó ese momento del puerperio, que fue Mi amiga del parque. Pero en este caso la hacía en tono de comedia, o incluso una comedia negra. Esa película de Anna Katz con Julieta Silverberg, que si no la vieron, se las recomiendo. Y en este caso es completamente distinto el tono. Ella es una mujer que ya tiene dos hijos. Uno de ellos tiene un problema de atención, está en un tema ahí de la escuela. Bueno, tiene un hijo y ahí cuando todo parece que es todo oscuro, todo terrible, o no tanto en realidad, porque justamente el mérito de la película es poder salirse de estereotipos maternales y esta cosa de ponerlo en blanco negro. La maternidad es fantástica como si fuera una propaganda de pañales o es terrible y las mujeres son sufridas. Realmente puede esquivar estas cuestiones para poder representar y por lo tanto poder darle una entidad a nuevas formas de ser madre y marido también, porque también hay veces que aparece la mujer heroína con el marido que es un nabo o al revés. Y acá me parece que encuentro otras cosas. Pero ¿de qué se trata la película? Todavía no te conté. En este momento, sí, en este momento de caos, hijos, amamantamiento, rutinas de pañales, mamaderas, tener que volver a trabajar, la casa ha hecho un lío. Pero el hermano de ella le propone, a modo de regalo, pagarle una niñera nocturna. ¿De qué se trata esto? Una niñera que viene en silencio, tipo 8 de la noche, nadie la abre, ella se va a dormir cuando termina, en tal caso se lo lleva a amamantar, le organiza la casa durante la noche, no se cruzan, pero bueno, la calidad de vida empieza a mejorar. Algo de eso va a pasar. Ella se va a encontrar con ella misma, la madre, digamos, del personaje de Yalit Cerón, y empieza a ver otras cosas de sí misma. Una mirada medio nostálgica, pero también la presencia de esta extraña niñera nocturna va a modificar algunas cosas. Y la relación que ellas van a tener entre las dos también va a ser muy particular. Te voy a preguntar algo para armar todo el cuadro. ¿Tiene marido el personaje de Yalit Cerón? Por supuesto, sí, sí. No, no, pensé que por ahí vivía sola con su hijo. No, 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 tiene marido. Tiene marido. Y es una película que tiene un componente sorpresa que no lo voy a decir porque realmente es potente dentro de la película. Perfecta, me encantó. Salvo el final. La primera obra es impecable. Incluso tiene un nivel de suspenso, de atraparnos en lo que está pasando. Es decir, ¿realmente están mostrando esto? Sin embargo, en la última media hora va a caer por una resolución final, que no era necesaria, en mi opinión. Pero no no puedo contar nada porque la van a tener que ver y la tenemos que hablar después. Pero de todas maneras, ya termino, de todas maneras no se me ocurría cómo terminarla de otra forma. Porque está la apuesta que hace, cómo va subiendo, que después terminar eso hubiera sido bastante complicado de otra forma. La película se llama Tully. Bueno, ahí estamos con Charlize Theron, gorda. 30 kilos arriba, dijiste. Tuvo que, no dije gorda. Dije, tuvo que aumentar 35 kilos. Una Charlize Theron, madre, real. Es un montón. Sí. Claro, claro. Ya lo ha hecho. Ella comentaba eso en otra película, en otra oportunidad. Y aún así, la belleza que tiene esa mujer es increíble. Y eso es interesante también, ¿no? Que para que sea una mujer linda no tiene que ser ni modelo ni no tener un bebé encima. Llegó el señor Clerici, así que nosotros tenemos que... Nos retiramos. Silbando bajito, si se puede. Para que no se note. La última, Rafa, chiquita. Una cortita, hubo un caso, ¿te acordás que conmovió mucho? La muerte de un chiquito, Santino, por el cual fue detenido un jugador de fútbol, un jugador de fútbol, ¿te acordás que lo acusaron de haberlo matado a golpes y abuso sexual? De acuerdo. Ayer se conoció que fue detenida también la mamá del chico. Una chica que tiene 20 años, que la había detenida muy joven, a los 15. Por lo menos, no se la acusa de complicidad con el abuso, pero sí, por lo menos del delito de abandono de personas, y por eso ayer quedó detenida. Te despido hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, vos también, Julia, hasta el lunes. Hasta el lunes, sí, pero solamente les menciono Deadpool 2, en la misma línea de la primera, si les gustó esta mezcla entre superhéroes y humor. Y otra comedia nacional que se estrenó, que no la mencionamos, y tampoco, y tiene lo suyo también, es Bruno Motoneta. Es una película de Pablo Párez, con actores bastante conocidos que se prenden a este juego. Yo no la iría a ver. ¿No la irías a ver? Ay, qué prejuicioso. No le pega el título, pero está bien, Motoneta. Sí, Bruno Motoneta. Está bien. Porque maneja una moto. Sí, una moto, pero no una motoneta. Bueno, chau. Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. ¿Le contaste al señor Clerici que Armani va? ¿Que vos ya sacaste conclusiones? ¿Por qué no está? Claro, porque no está trabajando Patón Guzmán con los futbolistas adelantados, seleccionados. Patón Guzmán ya está en la Argentina hace algunos días. Eso se desprende que está. Porque dice que Guzmán está en Rosario. ¿Qué, qué, te mandó un WhatsApp? No, no, sí, estaba chateando con alguien y justo la frase fue... La frase de chate... Ponelo Armani. Ponelo Armani, si querés ser el campeón. Chau, Gerardo, hasta el lunes. Bueno, pero que lo ponga Armani en la lista no significa que sea después el titular, ¿no? Después termina siendo así. ¿Te parece? Y cómo pasó con Filión en el 78. No, está bien, además yo te diría algo, que si lo pone Armani, que en este momento está rindiendo muy bien en el seleccionado, y Armani ataja bien todo fenómeno, si ataja mal, nadie le va a pasar ninguna factura porque es un poco hoy el cuadro del pueblo. Claro, el pedido general. Pero al revés, si Juan Romero juega... Y ataja mal. Y ataja mal, ¿por qué no lo pusiste? Entonces por ahí tu teoría se cumple. Y sí, además yo creo que para tener alguna chance acá en el Mundial, ¿vos le ves chance a la Argentina? Sí. Sí, bueno, pero yo creo que se consolidaría con un Messi brillante y con un arquero salvapartido, digamos. Bueno, esperemos que ocurra. Claro. Esperemos que ocurra. Están en este momento negociando con el Fondo Monetario y el directorio del fondo está reunido para debatir justamente el acuerdo con la Argentina. Así que esa es la novedad de hoy, que habrá que seguir, y el fin de semana será para descansar. Estoy tratando de refrescar la página del Servicio Meteorológico, todavía tenemos los datos de las 10, 12 grados 4, y bajó la humedad, que era del 100%, ahora 86%. Muy bien. Me estoy yendo, te hago la aposta inversa ahora. Sí, señor. Venimos de Proyecciones a Periodismo a Diario y ahora saltamos a la otra agenda. Saltamos a la otra agenda con otros temas, venimos con algunas otras cuestiones. Sorpresa. No, tenemos como siempre los viernes un paseíto por la historia en la previa de mayo con Oscar García Massa, que trae su columna, y después también tenemos alguna novedad sobre un tema de salud terapéutica, sobre cáncer de pulmón, importante, y ¿qué más tenemos? Vamos a charlar un poquito más del contar del nuevo canal este. Voy a bajarme ahora a la aplicación. Y algo sobre, ayer estuve, bueno, con la gente de Arcor, también haciendo el reporte de sustentabilidad, bueno, una serie de cosas, y algunas cositas para el fin de semana también para ir avanzando, ¿no? Bueno, yo conté... El deporte, por supuesto, volvemos a... Conté que los que quieran ver la boda del Príncipe Harry... Mañana, sí. Hay que levantarse de temprano. Ah, tengo, la espero a Alejandra porque a ella le encanta todo lo de Crown y todas estas series, así que mañana a las nubes... No diga, a decirle, por favor, que es una boda real. Ajá. Porque no lo es. No lo es la boda real. Porque es el sexto en la... Es el sexto en la sucesión, ¿no? Estaba estudiando un poco Lejos te estaba leyendo sobre la chica La actriz, ¿no? Megan Markley Ah, ¿sabés que la lleva el príncipe Carlos? Sí, la lleva Carlos porque Iba a ser la madre de ella Porque el padre no pudo ir Pero al final se ofreció Me contó Gerardo que había apuestas Viste que se apuesta todo Sí, sí Bueno, se apuesta aquí en él Que va a llevar al altar No sé cuánto pagaba el príncipe Pero va a ser justamente el padre del novio Ella se lo pidió y él aceptó muy honrado Bueno, entonces en el auto la escucho a Alejandra No me lo puedo perder Hasta el lunes, que la pasen muy bien Muy buen fin de semana Volvemos a las 9 con Periodismo a Diario Chao Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!